Hicimos así a 20 años Pero no sé por qué Todos tenemos nuestra maricada Pero a veces no hay poder No hay nada más Todos tenemos nuestra maricada Yo sé que no tengo nada que hacer Sin embargo, voy al mismo sitio de ayer Donde hay Que se espera en el agua Alice No sabe qué pasa Alice Toda mañana La verdad es que ya no tengo destino Solo quiero caminar a su lado La verdad es que ya no sé a dónde iré La verdad es que ya no tengo destino Ahora pasó el día Pensando Pensando La verdad es que ya no hay No hay nada más 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 No hay nada más